El próximo grupo de chicas de JYP Entertainment ya casi está aquí. El 8 de febrero KST, los 7 miembros de NMIXX revelaron su primera foto grupal promocional juntos, aumentando la anticipación de los fanáticos por su álbum debut Admare. Titulada teaser de la versión N, la foto es la primera de un conjunto de imágenes conceptuales que probablemente deletrearán el nombre del grupo. Mientras tanto, Admare se estrenará el 22 de febrero. Mira la imagen del concepto completo a continuación. El 8 de febrero KST, los 7 miembros de NMIXX revelaron su primera foto. El 8 de febrero KST, los 7 miembros de NMIXX revelaron su primera foto. El 8 de febrero KST, los 7 miembros de NMIXX revelaron su primera foto.